Amaneció Hoy no cantó, pues tú no abriste en la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estaba Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer Tantear de nuevo el corazón Tantear de nuevo el corazón Y es que por tu amor volví a nacer Tantear de nuevo el corazón Tu piel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tentar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Que vengas conmigo Morirme en tus brazos, no sé Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Si yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubí qué cosa, descubí qué cosa Tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Si yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levanto Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez No tiene sentido Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Yo la quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa Mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero La quiero a morir Dice Dice Música 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 Y me trajo el también Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ahí va El amor que me das tocó mi corazón Y yo pude ver un mundo mucho mejor Solo duro a ti, yo vuelvo a ser feliz Que quizás sea mi suerte Y nos protejo siempre Oh, mi amor Nuestro amor, nuestro amor No morirá, no morirá Yo sé que no es tu amor No morirá, que se perdoe Y siempre será Amor sin condición Amor sin ser verdadero No morirá Somos mal para el cual Unidos juntos Deja el juego hasta el final No morirá, no morirá, no morirá, no morirá El amor que me das Tengo mi corazón Calmándome la sed Que sentía sin amor No hay nadie como tú No soy un rayo de luz Me he hecho tan feliz Nada me importa más que tú Oh, mi amor Nuestro amor, nuestro amor Amor, amor, amor Sé que no es tu amor No morirá Que es eterno Y siempre será Amor sin condición Amor sin ser verdadero No morirá Somos mal para el cual Unidos juntos Deja el juego hasta el final Yo sé que no es tu amor No morirá Que es eterno Y no morirá Perfecto 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 Estoy 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 enloqueciendo por ti Pegándome a tu sombra a morir Perdiendo por completo el control Me estoy Estoy enloqueciendo por ti Nadando entre tus aguas de amor Sintiendo lo que nunca sentí Es tu cuerpo Que me hace estremecer Mi geografía amada Y me hago nudo sin fin Un tatuaje de ti Llevándote tan marcada Y anda junto este corazón Da suspiros al aire Y ese en ti se deshace Como lluvia de amor Me estoy Me estoy Estoy enloqueciendo por ti Degándome a tu sombra a morir Perdiendo por completo el control Me estoy Estoy enloqueciendo por ti Nadando entre tus aguas de amor Si entiendas lo que nunca has de ti Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Es hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Cada día, cada día Como estás tú deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote De la pasión que me quema la memoria Y aún 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 me quema la memoria Gracias.